Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Indie Calypso o Indie Calypsis. Mola mucho este estudio barcelonés, por lo visto. Ha sacado unos cuantos juegos más, uno para Xbox más concretamente lo tengo que Skyman Warrior, si no recuerdo mal. Y joder que el juego está bien en su versión ahí antes de su salida, la versión 1.0.2 que es la que estamos jugando, puede que cambie alguna cosa, pero parece un juego bastante terminado, yo diría que igual terminado. Y es muy divertido, así que darle un fuerte like que Maloni se pone muy contento, abajo tenéis el botón de la suscripción y la campanita y también podéis darle a miembros, a unirse, coño, vaya. Pues eso, coño, darle a la campanita aunque sea y al botón suscribirse, que gratis, que no da calambre ni nada. Vamos, a suscribirse todos y compartid el contenido por si queréis más de este tipo de contenido poco típico por los lares de YouTube, básicamente porque yo siempre veo a la gente jugando a lo mismo. Bueno, pues vamos a jugar, vamos a jugar que me nervo. Llevamos 3 horas 38 minutos y vamos a continuar, acabamos de conocer a Violet, a nuestro tercer integrante, a la locuela Violet, tercer integrante de este atípico, o más bien típico, no sé, o... Decidlo como queráis. Porque ya sabéis que algunos de los que nos gustan los hindi somos un poco más raros. La historia de Violet, el arte puede llegar a joder tu vida. Pues vamos a ver cómo... ¿Cómo le acontece a Violet todo esto? Violet, guapi, necesito pedirte un super, super favor. Ay, ¿de qué se trata ahora, Cornelius? Cornelius se tenía que llamar además, eh. Necesito el piso para mí durante unas horas. Esta tarde vendrá Klaus para reconciliarnos y vamos a hacer muchas cosas. Klaus, aquel alemán con pinta de sociopata, pero no me dijiste que no querías volver a verlo, que sus perversiones eran demasiado extremas. Bueno, pues ahora resulta que quiere más. Sí, sí, lo sé, pero he decidido darnos otra oportunidad. He comprado un bote de 5 litros de lubricante natural, así que... Madre mía, no te preocupes, esta tarde tengo el trabajo, saldré enseguida. Pero dejadlo todo limpio, no como la última vez, y no se os ocurra tocar mis pinceles, no vuestros juguetes. Gracias, Kuki. La Virgen. Mi proyecto de diseño anoche estaba inspirada y di los últimos retoques. ¿Ya lo has terminado? Pero si todavía faltan semanas para entregarlo. La señorita Sweep no tendrá más remedio que darme una matrícula de honor. Ya le he dicho que puede venir a evaluarme cuando quiera. Ese trabajo me abrirá las puertas del mundo profesional, muy pronto todos los grandes estudios querrán contratarme. A ver, para truño. Bueno, bolsas de basura y un colchón ahí, hecho polvo. ¿Por qué siguen aquí las bolsas de basura? Te tocaba sacarlas a ti. Violet, pastelito, sabes que soy muy aprensivo con los olores y el tacto de las bolsas de plástico me produce irritación. Ya, pero hacer esas marranadas con Klaus, ¿eh? No. Locona. Esto es asqueroso, Cornelius. Incluso hay moscas. ¿Te das cuenta? ¡Moscas! Hemos creado vida. Pues podrías contribuir a que se extingan. Deja de quejarte y mata esas moscas. ¡Anda! La madre que lo parió. Ignora Cornelius, te las comes tú todas. Con Klaus. Tengo cosas más importantes que hacer, afortunadamente. Que te den polvo. Bueno, es que con este no funciona eso. El piso es acogedor, pero este barrio es lo peor. Tenemos unos vecinos rarísimos. Y lo dices tú. Bueno. Vámonos. ¡Coge la puerta y vete! ¡Go, go, go! Miss Sagitit Pet Care. Es una tienda de mascotas. Descuidado de mascotas. Hola, vieja fea y luposa. Buenos días, señora Sagitits. Sagitits. Buen día para ti también, querida. Noto tus chakras un poco apagados. ¿Va todo bien? Oh, sí, sí. Estoy un poco nerviosa por un proyecto que debo entregar a la Escuela de Bellas Artes. Eso es todo. Y porque me tomo 25 cafés al día. Y vivo con una locona... Marrana que no tira la basura. Marrana que no tira la basura. No tira la basura. Una exageración de lo que viene a ser otro tipo, otro perfil de persona. Claro, esto atenderá a Princesa junto a los demás clientes. La tienda de la tienda. La tienda de los chuchos. Papeo para chuchos. Perros VIP. Pero he visto han vendido perros muy famosos a esta película que le minan. Perros astronautas. Perros policía. Perros surfistas. Perros arquitectos. No hay duda, están evolucionando. O la gente cada vez está más tonta de la cabeza Correas para perros Cornelius un pillo prestó Estas correas para perros Puedo imaginarme para qué le querría Le va la marranada Dogiñam con sabor a coles de Bruselas Perro licioso Joder, para que se caigan como las palomas Un día probé el dogiñam, lo confieso No estaba mal, sabía papel de periódico bocado Bueno, pues si eso es lo Para ti no sé estar mal La virgen, chaval A periódico seco, digo a periódico mojado Tendré que apañármelas para atender a varios chuchos Al mismo tiempo, en fin, vamos allá Minijuego Minijuego Cojones, groomer Instrucciones Coges la galletita o los huesos para perro ¿No? Lo pones en la mesa donde esté el perro El perro te adora Y sigue vivo Esos son cacas, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Limpiarlas para que puedan pasar Vamos Salid por ahí Salid por ahí Que vais a... Os voy a inflar a toñas Venga, vais a cagar donde yo os diga Vamos, vamos, vamos Todos dentro, todos dentro, todos dentro A cascarla Coge la caca Te da puntos Anda, que tiene cojones Vamos, todos para dentro Todos para dentro Y no os salgáis más Joder, como giñan estos bichos Como giñan, chaval Toma, caca No cagues No cagues No cagues más Bueno, me van a untar Tengo que coger la caca esa del fondo Que no se ve bien Que vienen más Uh, lo he superado, chavales Toma ahí Ah, al fin Veo que has hecho un buen trabajo con princesa Tienes muy buenas manos Para la peluquería canina Y para limpiar mierda Con las manos Gracias, señora Sagittits Oiga, yo ya he terminado mi turno Debo volver a casa Si no le importa No te preocupes Te enviaré una foto mía Y de princesa Cuando estemos bañándonos en el río No, por favor Que ha dicho que se iba a bañar en pelotas Tío, qué puto asco No se moleste Hasta luego Es demasiado hippie para mi gusto Pero la señora Sagittits es maja Hay un A la izquierda encima de mi cabeza Hay una soga Eh, por cierto Haters Pa' mí no, eh Bueno, venga Me vas a dejar decir tonterías Es demasiado hippie para mi gusto Pues sí, espero un momento Pero si no ha pagado Como siga bañando a perros gratis Terminarán por echarme a la calle Echarte a la calle sí Pero de tu casa Porque del trabajo no te van a echar Le sale muy rentable En fin, será mejor que vuelva a casa Vamos a ver esta que me cuenta Hola, ¿puedo ayudarte en algo? Estoy buscando un disfraz de Halloween Para mi gato Ay, qué bien Viste a tus animales Como seres indignos Y a los pobres les jode Pero tú eres muy feliz Porque les quieres mucho ¿Estás seguro de que es un gato? A mí me parece un pez Mmm, sé distinguir un gato de un pez Esta es mi carpa, Koi Mi otra mascota Ah, vale Comida para perros Perros VIP ¿Qué decías? Es que A ver ¿Qué era lo que me estás? ¿Algún tipo de repelente de avispas? Tenemos repelente de tiburones De koalas Y de ornitorrinco O sea, pero de avispas no Es que también Pero me temo que el repelente de avispas Se nos ha agotado Lo siento Ah, bueno Pero tenía Ok, entonces necesitaré un lanzallamas ¿Tenéis algo en oferta? Me gusta como piensa esta Un disfraz de Halloween para mi gato Vale, vale Sí, eso ya lo hemos visto Ya he terminado mi turno No quiero volver a tocar esos chuchos Razonable 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 Pues mira que bien Oh ¿Quién demonios eres tú? ¿De dónde has salido? Violet preciosa ¿No recuerdas qué día soy? Carmen San Menstru Pilláis la referencia ¿No? Hoy Pues Es viernes Hoy empiezan esos días maravillosos del mes ¿Ostubes tu lección? No Sí Y adivina Te has olvidado de los champones en casa No Vale Pues Bloodhead Ay, qué bueno, tío Disparo especial Es un tamponaco Tranquilidad Tampoco muy complicado, creo yo No Vamos a cargar el power Gimme Gimme the power Gimme the power, perras Otra carzuca Y venga Esos tampones afilados Así que tengo un parry que no sé usar Para que lo quiero Si no puedo hacer parry a nada Yo creo que me mata todo Creo, ¿eh? Así que, olvídate Y nada Pues no sé Vamos para allá Vamos a darle caña La primera en la frente, ya verás La primera en la frente Warning Es la hora De sangrar Perraca Toma tampón Cometelo No llega ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Pues te lo vas a comer ahí Ah, ahora sí, ¿eh? Pero me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado la muy Toma, hombre Fuck yeah Fuck yeah Me ha gustado eso Me ha gustado Ah, está entretenido Uf Crisis superada Me pregunto por qué mi menstruación se parece a Carmen San Francisco Carmen San Diego Quique San Francisco Me acabo de acordar de Quique San Brandico Y sus chistes Tendré que hablarlo con mi psicoanalista Hora de volver a casa Supongo que Cornelius y Klaus ya habrán tenido tiempo de reconciliarse O no Les encontraré ahí haciendo cosas muy chungas Despacho del vagabundo ¿Dónde se ha metido ese vagabundo estafador? Suele estar por aquí hasta ahora Pues estafando a otro No sé, en otro lado Debo haber perdido más de 100 dólares jugando con él a $2 Qué tonta eres, hija Burger Donalds precintado Me alegro que finalmente lo cerraron La comida era nao seabunda El Yonki Hombre pato en la basura El pobre un papato ya no tiene a quién molestar El Burger and Donalds era toda su vida Madre mía Seguí ahí el pobre Después de tantos años Bueno ¿Por qué se ha apagado la luz, Cornelius? ¿Has vuelto a usar esos condones que brillan en la oscuridad? Parece que no hay nadie A ver si encuentro el maldito interruptor de la luz sin tropezarme Encuentro el interruptor Uf, acabo de pisar algo resbaladizo y con forma fálica Efectivamente, es un consolador Porque está todo empapado ¿Y qué es este olor? Huele como a comida podrida ¿Estás jugando con la basura o qué? He pisado la basura ¿Qué diablos estoy tocando? Maldita seas, Cornelius Hostia Vaya liada, ¿no? Ah, por fin he encontrado el interruptor Me cago en mi... ¿Pero qué cojones es esto? Un momento Esto no es lo que parece O sí es lo que parece Hay un cadáver en mi sofá Bueno, en tu sofá, no Ahí en el suelo Maldita sea, Cornelius Te dije que ese claus era demasiado experimental Incluso para ti Y además no se ha robado Se lo ha llevado todo Mi proyecto de diseño No No Y la señorita Swift vendrá en cualquier momento para evaluarme Esto es una pesadilla Tengo que calmarme Tengo que calmarme Debe haber algo que pueda hacer Improviso una obra de arte Madre mía O sea Que mi colega Al compañero de piso Ha cascado Ha cascado En terribles circunstancias Cuchilla de afeitar Una cuchilla de afeitar Con eso podría quizás ¿Qué podrías? ¿Qué podrías? No lo entiendo yo Lo de la cuchilla de afeitar, tronco ¿Y qué tiene? Una zanahoria en la espalda Una sesión de las fertilizas De forma fálica Joder, madre mía Cómo estáis de jodidos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Cadáver ¿Qué tendrá en el culo? ¿Qué tendrá en el culo? No puedo Madre mía Pobrecito De la basura Seguro que sacó al arte Gafas Estas gafas podrían servir ¿Para qué? ¿Cómo cojones voy a salir de esta? Cierra la puerta, coño Que es que Y unos kleenex O botones ¿De dónde han salido estos botones? Quizás puedo hacer algo con ellos Tengo algo de material Pero necesito lo más importante Un cuerpo con el que trabajar Coño, ahí lo tienes Madre de Dios Bendito Es lo más horripilante Que he visto en mi vida Nadie se va a creer Que esto es mi proyecto de diseño Terminé en la cárcel Terminaré en la cárcel Cumpliendo coordena perpetua Tal vez ahí tenga tiempo Para dibujar Y empiece mi verdadera carrera Llego mal momento Señorita Uli Señorita Swift ¿Cómo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién le ha abierto la puerta? No te has dado cuenta He aprovechado el fundido A negro Para entrar en tu piso Habíamos quedado hoy, ¿no? Estoy aquí para evaluarte El trabajo de diseño Mi trabajo Sí, sí, sí Claro, claro El trabajo de diseño ¿Cómo iba a olvidar? ¿Es esa escultura Que burdamente tratas de esconder? Déjame echar un vistazo Estoy perdida Esto es el fin Dime, Violet ¿En qué te has inspirado Para crear a tu personaje? ¿Cuáles son tus referencias? Las etnias y culturas americanas Precolombinas La naturaleza y el cosmos El genta y mi experiencia vital Pues voy a decir Las etnias y culturas americanas Precolombinas Espero que no estés intentando Quedarte conmigo, Violet Respóndeme esto Si tuvieras que relacionar Tu creación con un movimiento Tendencia artística ¿Cuál sería? Expresionismo Hiperrealismo Expresionismo Obviamente se trataría una especie De una pieza expresionista Bien, bien, bien Me pregunto si se lo estará tragando O sea, irosa de todo ese embrollo Tengo una última pregunta Acerca de tu trabajo ¿Qué técnica y qué tipo de materiales has usado? Técnica mixta Materiales artesanales A la lección de metales nobles Pregamento y pur La última La, la, eso Ya estoy harta de escuchar tonterías ¿Me tomas por idiota? ¿Cómo? Pero si ¿Qué es lo que está? ¿Creéis que no me daría cuenta? Este personaje es Mesut Turgoglu El famoso superhéroe turco De los años 70 ¿Qué un superhéroe turco? ¿Pero estás segura de qué? ¿Pero si es un ojete con gafas Y una zanahoria metida por el culo Y dos piernas cortadas? No esperaba esto de ti, Violet Estoy más decepcionada Una alumna como tú Plagiando El código ético de la escuela de bellas artes Es muy claro con estos casos Estás expulsada ¿Expulsada? No, 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 no Señorita Swift Usted no puede, no puede hacerme esto Escúchame, por favor No hay nada que hablar Deberías estar avergonzado Y pensar en el trabajo De los artistas Que Que Ahí está la regla Uh, me la voy a cargar Estoy de mala hostia Por la regla Me ha bajado mucha sangre He perdido un poco de hierro Y estoy, estoy Vas a palmar Mierda Hoy Y creo que aquí terminamos, ¿no? El capítulo Logro desbloqueado Capítulo número 6 Violet Story Jaque Crunch Y mate Cuando la tristemente Desgarradora verdad Sale a la luz Pues ese es el próximo capítulo Chavales Pero ya sabéis lo que os digo siempre Hemos terminado Así que esto lo veremos El próximo día Muchachos Pero antes Os voy a decir Que le deis un fuerte like Si se os ha olvidado Que Maloni se pone muy contento Que además que es gratis Es gratis y no da calambre Todo bueno Y nada Que ahí abajo tenéis el ¿Qué tenéis? El botoncito Coño Suscribirse Que tampoco cuesta nada Que suscribíos Leche Que aquí hay cosas chulas Y le podéis dar a la campanita Para no perderos nada Y cuando hagamos directo Pues ya sabéis Estar ahí Interactuando Y todo eso Echando la risa Y si queréis más Dadle ahí a unirse Y formar parte de los miembros De la comunidad Que bola un huevo Y tenéis Tenéis cositas Tenéis cositas Tenéis gratificaciones Tenéis Tenéis ventajas Así que Pues eso Que nada Que lo dejamos aquí Que nos vemos el próximo día Chicos Que espero que os esté molando A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao 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 chao